Nos hablaremos en PIA y vamos a hablar sobre albinas tibios. No lo puedo decir. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Se me hagan un poco? Ya. Como no lo han escuchado albinas tibios, ¿an quizás alguna persona escuchando a eso? No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Eliminar el malware del UCB y de su multasus terpéticos se hizo en una combinación de UCB-Chon con un antivirus. Al comienzo eliminaba un solo virus. ¿Por qué? Porque ese era el único virus que estaba en la universidad. Por cierto, yo estudié en la UDF, por si acaso, y hay cantidad de malware. Si ustedes van a estudiar ahí, hacen antivirus, de verdad. Entonces, con el tiempo, yo ya le puse funciones de limpiador, para mí el antivirus, ¿no? Y de ahí, ese es a lo que se quiere llegar, ¿no? Es una combinación de UCB-Chon, UCB-Cleaner, y el UCB-Fix. Que se encarga de eliminar los virus de UCB, pero en sí, ya no es tan grande como algo, ¿no? Y con el paso del tiempo, un antivirus normal, ¿no? Se retira bastante. Ya, ahora, si en la gasotonia estamos en Latinoamérica, y en gran parte de Europa, Europa occidental, desde los primeros lugares, ¿no? Por decir, acá en Latinoamérica ya estamos número uno. Acá donde tú estábamos, número tercero, pero ya estamos número uno, ¿no? Ahí pueden encontrar una descripción, mejores opiniones, porque siempre la leo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de las anteriores versiones de amina antivirus 1.0, 2.0 con 3.0? Es que, si bien alguien descargaba el amina antivirus, supuestamente eliminaba el virus, ¿ya? Le soltó los archivos bien, eliminó el virus bien, y un día otro se ve, y se volvía a buscar la carpeta. Es porque el amina antivirus no ha eliminado el virus. No ha eliminado. Ahí, ahí sigue estando el virus. Entonces, lo que tienen que hacer es esperar una semana, quizá con una nueva actualización, que tengan suerte en que en esa actualización, que yo tenga la firma de ese virus y la elimine, y después lo escriben, y listo, virus borrado. Pero, hasta que esperen una semana, si están con la desesperación, entran a esta función del amina antivirus, en donde, si bien no va a eliminar el virus, pero van a poder ver todos esos archivos que están en el usuario. Así están ocultos, desocultos, o sea, del sistema, y no se puede modificar. Con esa opción, todos los atributos quedan en cero. O sea, se pueden modificar, se pueden copiar, se pueden eliminar, se pueden mover, y abrir también. Si ahí reconoce un archivo de audio, y tú se ve, y tú lo quieres abrir ya de frente, pero con la luz se ve, y tú no lo puedes ver, por lo que está oculto, entras en esa función del amina antivirus, y lo abres, y se va a abrir con tu reproductor de música, que esté predeterminado, ¿no? Es igualito con los documentos, ¿no? No.